Hola, bienvenidos. Soy Sofía Tajaguerce y en este vídeo os voy a hablar de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Para comenzar, debo comentar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue aprobada el 21 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entrando en vigor el 4 de enero de 1969. Esta Convención constituye uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales comenzaron a desarrollarse tras la Segunda Guerra Mundial y que emanan de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a su estructura, la Convención se encuentra dividida en tres partes diferenciadas. La primera parte comprende los artículos 1 a 7, centrados en las obligaciones de los Estados parte de la Convención y el derecho humano a no sufrir discriminación. La segunda parte abarca los artículos 8 a 16, pudiendo integrar también dentro de su materia el artículo 22, ya que todos ellos se centran en los distintos mecanismos de cumplimiento que la Convención prevé. Como veremos más adelante, estos van desde un mecanismo de presentación de denuncias individuales hasta la remisión a la Corte Internacional de Justicia de cualquier disputa acerca de la interpretación o aplicación de la Convención. La última parte incluye los artículos 17 al 25, donde se tratan disposiciones generales acerca de las ratificaciones, la entrada en vigor de la Convención o las enmiendas. Si hablamos del órgano encargado de la vigilancia de que se dé una correcta aplicación de la Convención, la misma se encomienda al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Este órgano es responsable de monitorear el avance de los Estados para dar cumplimiento a las obligaciones legales contraídas bajo la Convención. Hablaremos más en profundidad del Comité en las próximas diapositivas. Continuando con el contenido de la Convención, la misma define lo que considera discriminación racial en su artículo 1.1, afirmando que la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera pública. Podemos observar que se trata de una definición que adopta un criterio de discriminación racial amplio y que alcanza diferentes monadilades y motivos. Si hablamos del impacto que ha tenido la Convención, si este se mide según su aceptación, podemos decir que la misma tiene una aceptación prácticamente universal por parte de la comunidad internacional. A fecha de 1 de marzo de 2023 cuenta con 182 Estados parte, habiendo la mayoría de ellos aceptado también el mecanismo de presentación de quejas individuales que contiene la Convención. Esto demuestra, a priori, el firme deseo de los Estados de quedar vinculados por sus disposiciones. Por último, debemos tener en cuenta que la adopción de medidas de discriminación positiva está permitida por la Convención, cuando las circunstancias así lo aconsejen y, de la misma manera, que la Convención no será aplicable a las disposiciones, exclusiones, restricciones o preferencias que un Estado realice entre ciudadanos y no ciudadanos. A continuación, como ya hemos adelantado con anterioridad, hablaremos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano de expertos independientes que se encarga de supervisar que los Estados parte de la Convención cumplen debidamente con su aplicación. Se trata de un órgano pionero, ya que este fue el primer órgano creado por las Naciones Unidas para vigilar y examinar las medidas adoptadas por los Estados parte para cumplir con las obligaciones impuestas en virtud de un acuerdo concreto de derechos humanos. El Comité es un órgano autónomo, compuesto por 18 expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad que ejercen sus funciones a título personal, a pesar de ser elegidos por los Estados parte. El procedimiento consiste en que cada Estado debe designar a una persona de entre sus nacionales para, posteriormente, procederse a la elección de los miembros del Comité mediante la votación secreta de una lista en la que aparecen cada una de las personas que han sido designadas por cada Estado. Los miembros del Comité son elegidos para un periodo de cuatro años, celebrando selecciones cada dos. Esto significa que cada vez se renuevan tan solo la mitad de sus miembros, es decir, se eligen nueve miembros cada vez. Para que pueda celebrarse la elección de los miembros debe alcanzarse un quórum de dos tercios en la reunión. Como queda establecido en la Convención, en la Constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos. Por último, hablaremos de los mecanismos de cumplimiento de la Convención previstos en la misma. En primer lugar, encontramos los informes periódicos que deben presentar los Estados parte al Comité sobre las distintas medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. Estos se presentarán cada dos años y cuando el Comité lo solicite. La Convención también prevé un mecanismo de denuncias individuales, que reconoce la posibilidad de que una persona o grupo de personas que sean víctimas de violencia de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención puedan presentar la correspondiente denuncia. Para ello, se deben haber agotado los recursos locales disponibles y, además, el Estado contra el que se presenta debe no sólo ser parte de la Convención, sino también reconocer la competencia del Comité para la recepción de este tipo de denuncias. De la misma forma, también establece un mecanismo de resolución de controversias entre las partes, por lo que un Estado que sea parte de la Convención puede presentar una queja contra otro si considera que no cumple con las disposiciones que la Convención establece. El procedimiento para hacer uso de este mecanismo de cumplimiento se detalla en los artículos 11, 12 y 13 de la Convención. Finalmente, la Convención también establece que las disputas acerca de la interpretación o aplicación de la Convención que no se resuelva mediante negociaciones o los procedimientos establecidos serán sometidos a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Este procedimiento podrá iniciarse a instancia de cualquiera de las partes de la controversia. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.